Este es el ejercicio de los acetatos que lo pueden hacer con sus clientes. Vea cómo puedo lograr con diferentes piezas de mi catálogo, previsualizar los ambientes, posibles combinaciones, también revisar texturas reales de nuestro tablero aglomerado. Yo lo hice con unas piezas de tablero aglomerado de Duratex, que es el que comercializo, el que utilizo en mis proyectos. En esta cajita me caben 38 piezas, o sea que son 38 diseños que puedo enseñar a mis clientes con diferentes ambientes de acetatos. También les llevo muestras de tapacanto, muestras de madera natural, muestras del RH, para que conozcan. Hay que enseñarle a los clientes las bisagras que se oxidan, las que no, para que finalmente sea el cliente el que tome una muy buena decisión en su proyecto. Es una cajita que pueden hacer con sobrantes del taller. Yo la hice, por ejemplo, en triples muchachos, vea, con una super pega. Hice tres bloquecitos, las uní con bisagras de golpe, y ahí tengo un morralcito. Es mi herramienta para comercialización de proyectos de carpintería, y es muy efectiva. Muchachos, muchachas, me voy a bolear, pues.